En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? ¿De quién perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de extraños? Y como Pedro respondió, ¿De los extraños? Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a la gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, ábrele la boca, encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Hacer las cosas para no escandalizar. Es la gran enseñanza que nos deja en esta página del Evangelio de Mateo, Jesús. En el caso del relato, para cumplir con el precepto de la legislación israelita, de pagar los impuestos, entonces Jesús, obrando una señal portentosa, cumple con la ley y manda a su apóstol a pagar, también, no sólo por Jesús, sino por el propio Pedro, el impuesto. Para no escandalizar a la gente, es que Jesús hace aquello. No era necesario, porque los hijos están exentos de ese tributo. Sin embargo, la lección hemos de llevarla a otros campos de nuestra vida. Poder hacer cosas para no escandalizar a los más pequeños, cuidando con una delicadeza de espíritu notable, el que nuestra conducta y los actos que realizamos como sociedad ayuden a mantener a los más frágiles, serenos y seguros. La prudencia también nos indica qué significa en otros campos de la vida evitar el pecado de escándalo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.